El sector primario vasco cuenta con profesionales altamente cualificados. Las buenas prácticas implementadas a lo largo de la cadena alimentaria son una herramienta imprescindible para garantizar la seguridad y calidad de nuestros productos. Diputaciones forales, ayuntamientos, gobierno vasco y diferentes organismos públicos como NACER, ASTI, ASI y ELICA trabajan de manera coordinada en la mejora de este sector estratégico para Euskadi. Por un lado, apoyando al sector en la adecuación a la normativa europea y por otro, investigando e innovando para hacer nuestro producto más competitivo. Los controles realizados en este primer eslabón de la cadena alimentaria sirven para afianzar al sector y para mostrar nuestro compromiso con el buen hacer a todo Europa. Gobierno Vasco. Compromiso con las personas.